Haciendo uso de su derecho de réplica, la empresa Huacán contestó a la Procuraduría Federal del Consumidor instancia que le colocara dos sellos de suspensión tras una verificación realizada este miércoles por la tarde. En el comunicado de la empresa que presta el servicio de agua potable y alcantarillado en este municipio, Huacán dice que en la verificación que le hizo la Profeco se presentó toda la documentación que acredita el retiro y cambio de medidores a través de notificaciones previas entregadas a los clientes, pero no fue aceptada como tal. De igual forma, con respecto a la falta de exhibición del monto total a pagar en la tarifa doméstica y a la falta de exhibición del costo de los recargos de las mensualidades vencidas que señaló la Profeco como motivos de los sellos de suspensión, Huacán contestó en su comunicado. Respecto a la publicidad presente en nuestros centros de atención a clientes, esta ha sido colocada solo como referencia para recordar a los clientes con ejemplos cotidianos, el costo por los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento. Claramente el precio de los productos referidos varía de acuerdo a la marca, punto de venta, promociones existentes, etc. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Luis García.